Cuéntenme un poquito de deporte, juega Boca River, juega Guaraní con Mitre, o sea, fin de semana de clásicos. De clásicos, exacto, se da por decirme, sacaste la palabra a la boca. Imposible aburrirse, ¿no? Y bueno, el sábado tenemos el clásico nacional y el domingo tenemos el clásico provincial. Más municipal, ¿no? El clásico provincial está en debate entre Guaraní, Crucero, últimamente, qué sé yo. Podríamos decir también... Posadeño. Posadeño, exacto. Pero es el que más atrae en los últimos tiempos, es el partido que más atrae. Exactamente. Tiene en cuenta que Crucero, bueno, tiene sus temitas en el Federal A, que está esperando justamente ahora. El clásico de Guaraní y Crucero serían en otro nivel. Exacto. Yo creo que si asciende Mitre va a ser el clásico. Si asciende Mitre, yo creo que Guaraní va a pasar un eslabón por debajo. Claro. En el panorama, hablando futbolísticamente, ¿no? Millonero, bueno, ahí Mitre y Crucero van a tener sus cuestiones. Que sería catastrófico, ¿no? Porque Guaraní sigue siendo el más popular de la provincia, con mucha diferencia. Es que Guaraní está hundido en una situación interna. Y sí, va a pasar, bueno, ahí está la pusida. Domingo en el Estadio Clemente Fernández de Oribeira. Un Guaraní que se reforzó a Marcos. Se reforzó. Tenemos un nuevo refuerzo de Guaraní porque Carlos Franco fue presentado como nuevo arquero del conjunto franjeado. Él surgió en Crucero del Norte, concretó su traspaso de San José de Bolivia, y será presentado como nuevo refuerzo para el Federal Amateur. Que viene de ser campeón incluso con San José. Un arquero, bueno, importante en Crucero también en su momento. Y, bueno, viene de un fútbol alejado del argentino, que es el boliviano, pero en un equipo que sí supo jugar competición internacional. Y además de primera división, ¿cierto? Hay que destacar eso, o sea, es un gran refuerzo para los franjeados y se lo presentó de las últimas horas. Bueno, también la llegada de Matías Barrientos como nuevo lateral por izquierda y central incluso, jugador, ex jugador justamente de Guaraní, que fue presentado a Mitre hace unas pocas semanas. Viene de Deportivo Santaní de Paraguay. Viene de jugar la segunda división de fútbol paraguayo, la intermedia. Y, bueno, presentado también en el club Bartolomé Mitre, que ya va por su séptimo refuerzo luego de concretarse algunas llegadas de jugadores aquí de la provincia. Por supuesto, la más esperada, el regreso del Chucky Esquivel, que vuelve a formar parte del plantel Aure Azul, que justamente volvió a redebutar el fin de semana, Marcos. El fin de semana, con una goleada. Uy, cómo arrancó Mitre en la liga. Impresionante el último campeón. 6 a 0. El Santa Inés contra Crucero del Norte. Una cosa increíble. Los goles fueron de Cerdán, Ulises Silveira, y 4 de Tommy Silvero. Mirá, y Tommy Silvero, con pasado, bueno, reconocido, hincha de Crucero del Norte, que con pasado justamente en el conjunto colectivero, y le metió 4 pepas, bueno, pidiendo perdón en todas. Yo vi las fotos y las imágenes del partido. 4 goles y los 4 pidiendo disculpas a la afición del colectivero. Bueno, un partido que anticipa la antesala de, bueno, el mejor partido que podemos tener en la provincia, porque si bien Crucero del Norte participa del clausura, deja a sus jugadores de las inferiores justamente para que vayan tomando ritmo futbolero, como era el caso del Chuquiquivel, que ahora vuelve de Crucero del Norte para jugar el torneo regional con Bartolo de Mitre. Un Mitre que viene, sin dudas, en auge, y bueno, con todas las dichas para llevarse este clásico, con Guaraní que viene de trastabear botón. Exactamente, bueno, pero como hagamos un clásico, es el clásico. Yo creo que son partidos aparte, y bueno, todavía está la espinita de aquella final, el partido de Guaraní, que luego terminó en los incidentes posteriores al partido. Bueno, imaginamos que va a haber una, y desde acá, desde el espacio que tenemos, un área de seguridad importante, policial, el domingo en la cancha de Guaraní, que los hinchas vayan a disfrutar, sigue siendo un deporte, sigue siendo fútbol. Por lo tanto, una jornada en familia, que creo que hay que recuperar esa importancia en el fútbol posadero. Importante para aprovecharlo. Exactamente, Fato. Bueno, vamos a introducirnos ahora al nivel nacional, porque justamente lo mencionó Jorge, nos metemos en el clásico del fútbol argentino, luego de un empate en febrero, uno a uno en el Monumental, luego de la derrota de River, la victoria de Boca en Mendoza, por los cuartos de final de la Copa de la Liga, con una actuación estelar de Cavani y de Medentiel. Bueno, la única victoria de los clásicos este año, por ahora el millonario no tiene ninguna victoria este año en los clásicos, no va por su primera victoria y en el regreso de Gallardo en los clásicos. Y como lo soñamos, River también convencamos que está convirtiendo en la Copa Libertadores paralelamente al torneo local, y un Boca que viene de una racha bastante negativa, pero, hinchas en Eze, no se me bajone, ya que hay una noticia de que puede jugar Cavani, el superclásico. Puede jugar Cavani, puede jugar Luis Advíncula. Vuelven, bueno, titulares en el conjunto de Martínez, pero con dos bajas, no sé si tan sensibles, pero en el esquema de Martínez, Gary Medel, que es una de las bajas, era un titular, porque la vía suplantaba a Rojo, Rojo que venía de una lesión, llevó a recuperarse, y bueno, una de las bajas también va a ser uno de los nuevos fechajes, que es Brian Aguirre. Brian Aguirre. Un jugador. El fechaje más caro del mercado de pase, como acaba de aclarar. Un jugador desequilibrante. Y por el lado de River podemos ir con Maximeza también, con los refuerzos de este último mercado, con gran partido. Que no se confirmó aún, tiene un desgarro, hay que ver si llega. Difícil, difícil que llegue. Borja estaba en duda, ¿no? Borja estaba en duda, pero bueno, salió, no salió en el partido con Colo Colo. Yo lo entiendo que va a jugar, porque es un superclásico, y el goleador de River tiene que estar. Recordemos que el goleador del fútbol argentino no es ni Cavani ni Medel. Ni Miguel Borja. Hablamos de Mildon Jiménez, que va a disputar su... ¿Cómo se hace eso? ¿Qué dilema para el técnico de Boca? Ya que, digamos... Tiene tres mueves. Tiene Jiménez, que te hace goles todos los partidos. Obviamente, Cavani es Cavani, la jerarquía no se discute, y mucho menos la trayectoria. Medelentiel que hace el juego de Boca. Exactamente. Medelentiel prácticamente últimamente es un volante más que un centro delantero en los últimos partidos. Ahora, un debate interesante, si lo ponen a los tres, no sé cómo lo ponen a día. La verdad que jugaron 4-3-3, y con Cavani y Medelentiel por afuera, y Mildon por adentro, no sé si estaría aprovechando todo la jerarquía de Cavani por como... Bueno, la semana lo que vi que probó fue nuevamente el 5-3-2, o sea, vos podés llamarlo un falso 3-5-2, en el cual Blanco y el artículo iban por afuera, y la línea de tres, no es cierto, con Anselmino, Lema y Marcos Rojos, si es que estaría disponible. Un videocampo con Paul Fernández y Cristian Medina, y arriba Merentiel con Cavani, que fue uno de los equipos principales que probó el equipo, el del director técnico, Diego Martínez. Bueno, yo creo que, sin dudas, va por ahí el once de Boca para el sábado. ¿Por el lado de River? No, no creo, no creo que juegue Mildon Jiménez de titular, si va a jugar el clásico, no va a jugar lo titular, pero va a ingresar sí o sí el domingo en la bombonera. Bueno, imágenes del partido de Mendoza, de la victoria de Boca por 3-1, y en parte de River, yo creo que mucho no va a cambiar, por supuesto, la confirmación de que juega Pablo Díaz, porque Pablo Díaz, recordemos, tuvo la expulsión el martes por la noche en Copa Libertadores, así que no estará en la vuelta, así que Pablo Díaz, sin duda, será la carta fundamental en la saga central del conjunto millonario con la vuelta de Germán Pesela del Real Betis. También, bueno, una casi nueva saga defensiva de River, jugando con el Guacuña por afuera, jugando con Bustos por derecha, casi renovando toda la saga central, la única novedad será Pablo Díaz, que es el referente de este equipo. Yo creo, Armani, Bustos, Pesela, Pablo Díaz, Alcuña, jugará Matías Craneviter, que está haciendo un papel importante en la vuelta de Gallardo, jugará con Simón, o barra Rodrigo Aliendo, que no sé si llega a Rodrigo Aliendo, es una incógnita para Gallardo, pero también entra en ese esquema Villagra, que está teniendo en cuenta por el muñeco. Bueno, por supuesto, Echeverry, arriba Borja con Coridio, o Borja probar con Mastantuono, también. Hay que recordar que Pablo Díaz convirtió en este último superclásico, creo que había convertido el 3-2, si no mal recuerdo sobre la hora, el chileno. Bueno, el gol que lo hará finalmente. En una racha, no, no, después el 3-2 creo que él también lo convierte, si no me equivoco. Era una racha en la que viene jugando bien Pablo Díaz. Viene jugando bien y además un central de selección. Un central, digamos, con mucha, mucha jerarquía, digamos, un balbarte importante de la selección chilena y bueno, yo creo que... Y en cuanto a lo anímico, bueno, yo creo que River después del empate con Colo Colo sí se puede plantear un partido interesante en alguna manera. No creo que lo vaya a buscar desde el primer minuto como lo fue en Mendoza, que Mendoza, de hecho, ante los 10 minutos River ya lo estaba ganando uno a cero. Pero, bueno, un emprendimiento de Gallardo yo creo que sí, tendría que ir a buscarlo ya en los primeros 15 más o menos esperarle más a Boca porque en los primeros 15 Boca siempre en su casa lo busca por la ambición, por el ambiente. Yo creo que va a ser un partido donde el conjunto local se va a hacer fuerte gracias a su gente, va a hacer pesar la localía al millonario. Un gran momento, bueno, últimamente no, los últimos partidos no, pero digamos, el juego de Boca creo que se basa más en los laterales, en lo que es. Lautaro Blanco y Luis Alvincula que obviamente ahí vamos a remarcaba justamente la importancia de que el peruano pueda estar presente en esta contienda superclásica el día sábado. Bueno y te damos cuenta una baja importante en Boca la del X Fernández que jugó este clásico que jugó en febrero o sea va a suplir Boca una baja importante en el medio campo porque no está el X y el X a mi parecer era en el esquema fundamental del conjunto de la Ribera que bueno, sí cuenta con Kevin Zenón pero Kevin Zenón luego de los Juegos Olímpicos bajó un poquito el nivel al igual que Claudio Echeverri eso es un palito también para el técnico Javier Mascherano que no encontraron su rumbo en River ni en Boca hablando de Zenón pero bueno, yo probaría con bastante un Echeverri de titular ¿por qué no? para el conjunto de Muñeco Ballardo que tendrá bastantes jugadores para elegir bastantes jugadores de jerarquía también con muchos clásicos encima algunos de ellos por supuesto Toneviter y Tecera que ya saben lo que es jugar un clásico y vuelven para nuevamente enfrentarse al conjunto presidido por Juan Román Riquelme Qué semanita ¿no? Qué semanita Qué fin de semana interesante y qué semanita para River no más que nada para River también que se juega a los dos frentes pero yo creo que Diego Martínez está en la cuerda floja o sea, pierde con River y yo creo que ya yo no sé si pierde con River si pierde con River margen para poder tener criterio de poder seguir al mando al mando de Boca pierde una de las dos competiciones y o sea por ejemplo pierde el clásico pierde la Copa Argentina y gana la Liga puede llegar a defenderse ahora pierde la Liga pierde el Superclásico y pierde la Copa Argentina y yo creo que va a ser muy difícil que Diego siga al frente porque vos fijate que Boca está nueve puntos de Vélez que es el actual puntero de la Liga y digamos el Superclásico ya prácticamente te deja fuera de lo que sería por la pelea del campeonato no sé si afuera porque quedan muchas fechas todavía pero bueno ya obviamente uno entiende que ya costaría remontar en un fútbol tan parejo como el argentino después tenés Copa Argentina que es un matamata le toca gimnasia y uno dice y mira viendo el último partido con Talleres a Boca le cuesta mucho lo que es el mano a mano ya se vio la última imagen con el partido con Talleres que Martínez lo venía sufriendo al partido hay una imagen donde él está tirado en el piso prácticamente rezando no sé a cuántos santos para que Brey pueda convertir su penal y luego lo fallara posteriormente el arquero Guido Herrera y digamos está prácticamente en la cuerda floja ¿Cuál de los dos llega más fuerte? ¿Quién llega más fuerte? River o sea más enterito River no solamente por la victoria entre Atlético Tucumán y el empate en Chile sino que también en cuanto a juego ha demostrado un poco más de hecho contra Atlético Tucumán se volvió a ver una cara de Gallardo cuando Javi me saca de la tele de Gallardo se mostró una se notó la mano del muñeco en el partido con Atlético Tucumán y bueno Boca no mostró un planteamiento interesante contra Racing de hecho lo pierde pero si lo pierde no sé si responsabilidad de Martínez los primeros 15 minutos dejame decirte que a mí me gustó Boca se ve un Boca dominando el medio campo teniendo llegadas claras luego un error prácticamente amateur del ex arquero de la asociación argentina el chiquito Romero que luego obviamente Racing con el peso del local y además un plantel que lo acompaña porque hay que decirlo Racing hoy a mi parecer es la tercera institución más importante a nivel económico del país se fue se fue del aire Javi no me parece que se pichó Javi pero si coincido con mi compañero de River llega como máximo candidato llega mejor a pesar a pesar de que se juega la bombonera y bueno hay que ver como lo plantea Gallardo Gallardo tiene creo que un margen positivo en la bombonera perdió pocos partidos bueno uno de ellos fue la derrota en la semifinal de los libertadores de 2019 que finalmente River pasa pero lo catalogamos como derrota porque fue una derrota en el último año igual le costó perdió los dos superclásicos gol de Benedetto de la bombonera si mal recuerdo y gol de Sebastián Villa justamente el último partido de la bombonera fue malo fue malo el planteamiento de Gallardo fue malo el partido de River y Boca no venía bien y lo gana igual o sea y después se corona el equipo después sale campeón con una gran actuación de Langoni y de Rossi y bueno no tiene no sé si Boca tiene esa chispa de un jugador que te pueda ganar un partido yo creo que sí por Cavani por la jerarquía y bueno caemos también en Merentier que viene siendo un nivel realmente muy bueno el nivel de Merentier fue lo que pasa justamente de selección porque ya ya debutó con el seleccionado de Bielsa un jugador que hoy por hoy incluso me atrevería a decir que es más que Kevin Senón en el esquema de Boca puede ser y convengamos que también te da la balbarte como decimos de jugar de nueve jugar de extremo jugar de enganche incluso el último partido el pase que le pone a Milton siempre lo hace bien es claramente de un clásico 10 justamente encima a doble pie o sea digamos está pasando un gran momento uruguayo como también dijiste de selección uruguaya que Bielsa lo tuvo en cuenta tras las bajas importantes luego de la sanción post Copa América bueno pasamos en limpia entonces sábado a las 4 de la tarde reservate el tiempito para tomar el clásico para verlo un clásico importantísimo el más grande de Sudamérica y del mundo seguramente también Boca River River Boca en la bombonera a las 4 de la tarde del sábado y el domingo también de agendas o si querés ir a la cancha seguramente lo vas a poder escuchar o ver en alguna transmisión deportiva este fin de semana Guaraní con Antonio Franco contra Bartolomitre en el estadio Clemente Fernández de Oliveira a las 4 de la tarde este domingo gracias muchachos tengan ustedes una muy buena una buena jornada ambos los escucho Javi y lo veo a Mauro ahí hablando le podés dejar y una hora entera te hablan del del partido ¿eh? te dan una hora y si no porque si ¿cuántos hablamos? somos apasionados ¿quiénes van a hablar? ¿20 minutos? 20 minutos los clásicos de Javi Iván un poco es la pasión y el amor que tenemos hacia esta producción Jorge antes de bueno de cerrar el bloque deportivo quería mencionar la actuación ahí Javi también seguramente nos va a apoyar con algunas imágenes porque hoy la selección argentina de futsal de la CAF juega su partido en los octavos final contra Costa Rica el día martes jugó frente estas son imágenes del partido del martes contra Panamá en la fase de grupos grupo C Argentina ganó los tres partidos sumó 9 de 9 frente a Guatemala que ganó por 7 a 1 después finaliza con con República Checa que gana 3 a 0 que a priori era el más difícil del grupo y luego cerró su participación en ahí está la foto del profesor rescatolaro que es también le mandamos un saludo gigante de la facultad un saludo grande preparador físico de la selección argentina y después cerró con Panamá una victoria de 3 a 0 profe nuestro sí profe de física política le mandamos un saludo gran profesor y ahí está el técnico Armando Corbalán técnico de la selección ¿dónde juega? ¿y quién? ¿dónde juega? en Colombia en Bucaramanga en la ciudad en Colombia el mundial bueno Argentina ahora mismo se medirá a las 1 de mediodía horario argentino a las 11 horario colombiano argentino estará jugando los octavos de final frente a Costa Rica en Colombia le deseamos bueno el mayor de los éxitos y bueno mencionamos la presencia del jugador millonero Santiago Verón quien está convocado por Armando Corbalán para disfrutar este partido este mundial en Colombia